...con especial interés y por eso hemos invocado la red de prensa. Podemos empezar, porque el primer punto fue la aprobación de raza, no tenía nada, y el segundo punto era el proyecto de intervención en la Plaza del Raso. Hay que decir que este proyecto forma parte de la idea que tiene el tipo de gobierno de actuar en el casco antiguo y, como he dicho en alguna hora de prensa, hacerlo de una forma ordenada, de tal forma que hemos empezado por la plaza de Abastos, por la oficina de Turismo y ahora continuamos con el proyecto de la remodelación de la Plaza del Raso. Un proyecto que tiene como objeto ampliar la superficie para los peatones en un 66% respecto a lo existente, pasando dicho en su explique de los 790 m2 actuales a los 1316 m2, lo que se corresponde por un 46% de la superficie de la plaza. Generación de dos grandes espacios de estancia, uno en la alineación norte de la plaza, con 277 m2, y otro en el sur y oeste de 687 m2. La ampliación de la zona respecto al frente del Bese de Santiago, alejando la circulación de los vehículos de fachada en dos metros, con respecto a la línea actual existente. En cuanto al mobiliario, va a haber la modernización del mobiliario urbano, bancos, molardos y cartelería. Aquí en el plano podemos ver los distintos modelos. La cartelería, los bancos. Estos bancos debajo llevan una iluminación. Aumento del número de bancos de 11 a 19. Disminución del número de volados de 44 a 23. Disposición de una fuente para el consumo humano y canino diferenciado. Como veis es esta que tenemos aquí arriba. La verdad es que hemos procurado atender estas listas y que es una petición de bastantes ciudadanos. A mí me sorprendió, sobre todo de personas mayores, que echaban de menos que hubiese una fuente. Entonces, vamos a colgar la fuente. Va a ir colocada aquí. Eh, perdón, perdón. ¿Dónde está? Tratado estos. Aquí. Esta es la fuente. Antes ya había una. Sí, había una. Antes había una aquí, pero un poco con presión de higiene. No estaba muy mal, pero ahora se va a volver a colocar. Eh... Disposición de cinco aparcamientos para bicicletas. ¿Qué tiene que hacer este formato? ¿Cuánto...? Sí. El campo aparcamiento para bicicletas y de...? Múltiples. ¿Para 5 veces? ¿No está? Sí, sí. Para 5 veces. ¿Sí? Disposición de cinco... Sí, sí, cuando sí. En cuanto a movilidad, se va a disminuir la velocidad de tránsito colorado porque lo que sí os explico es que lo primero que se nos planteamos aquí en este proyecto fue ver si era posible que la plaza de Ocaso tuviese un carácter enteramente teatonal. Hicimos un estudio con la policía y nos dimos cuenta, pudimos comprobar que el truco de vehículos que había en la modelaría de la calle mayor y la calle Santiago venía a ser un día normal de unos 750 vehículos. Entonces, es imposible prescindir del acceso a todo el tránsito antiguo por el resto y entonces lo que se ha hecho es que se ha dejado una plaza muy pequeña para la circulación con lo cual se va a reducir la velocidad de los vehículos porque la plaza de Ocaso va a ser mucho más peatonal y lo que antes era todo esto amplio para la circulación ahora se ha quedado en este margen. Como veis, en lugar de las dos parolas centrales que hay aquí, se movilita una en este lado, justo enfrente podríamos decir de lo que era anteriormente la libertad. Y aquí es donde el arquitecto ha hecho todos los filos posibles para que pueda dar la vuelta, autobús, bomberos, ambulancias, carrozas de fiestas, se ha procurado calcular todo para que haya espacio suficiente y tal vez que sigue solo, solo haya un filo aquí en torno a toda esa fuente de luz que habrá ahí. Por tanto, aquí es la distribución de la velocidad de un coronado, disposición de 28 platas de aparcamiento, una de ellas observada para minifáridos, 6 para carga y descarga en horario determinado. Como veis, esto es de aquí, aquí se ha colocado también delante de Santiago para las ocasiones en las que no hay demás envenencimientos y hay envenenales. Fomento de uso como decía la bicicleta con disposición de aparcamiento para dicho vehículo, ampliación de los intimeros adaptados con la ubicación de barcos, relleno de alboros y simplicación de volantos, disposición de mobiliario adaptado, barcos, papeleras y puente, mejora la viabilidad de los vehículos eliminando una de las farolas conterestales dentro de la plaza y agotado de una zona de gran tamaño para el giro de los vehículos de grandes dimensiones, que se produce y proporciona el reparto. Desde el punto de vista de energía y sustentabilidad, va a haber una renovación del alumbrado con tecnología B, este es el mismo tipo de farolas que va a haber, reducción en el consumo del alumbrado público de la plaza en un 78,38% y ahorro de los recursos hídricos en el almohado. En cuanto a salubridad, eliminación de los alcohios cenicero. Si se ve aquí el modelo, cómo van a aclarar ahora, sabéis, en lugar de estos hoyos que quedaban, a esta hora va a estar rellenando. Protección química de los alcohios referentes de animales y disposición, como lo decía antes, de una fuente para consumo humano y calino diferenciado. En conjunto, estamos hablando... No sé si me das como la... Ah, no te la paso. Es que está aquí Luis, el importe es... El importe, sí, el importe es de... El siguiente punto. 285.996,79 euros. Y va incluido. Porque, con el siguiente punto del orden del día, en el que, además del proyecto de aprobarlo, lo que hemos hecho ha sido ya proceder a la contratación para adjudicar las obras. El plazo de ejecución de las obras sería de tres meses. Y el criterio de adjudicación va a ser el plazo, el 70%, y la memoria de adjudicación, el 30%. Y yo creo que es todo lo que se tiene que contar. ¿Cuándo empezarían los obras? Pues, como ahora se tiene que proceder a la contratación de la empresa, pues, vamos a ver. Os voy a acercar todos a ojo. Si estamos en julio y lo sacamos ahora, julio-agosto, yo os veo que, antes de final el centímetro, así no lo vamos a empezar. O sea, después de las fiestas. Después de así, con las fiestas. Por lo cual, si el plazo está aquí, porque, como veis, para el final de año, si empieza en octubre, podría estar para el final de año. Y continuamos, me parece bien. Si querías hacerme alguna pregunta de esto, ¿os ha quedado claro? Las farolas es que se quita una y la otra se deja, ¿no? No, no. Se quita las dos. Se quita las dos. Y luego, un tipo de farola va a ser este, y aquí va a haber, pues, un tipo de farola nueva con los brazos que pongan, distinto. Ah, claro. El tipo de farola que hasta ahora se sustituye por este tipo de farola nueva. Porque ya les cambia todo el móvil a yo, van a hacer los más modernos, pues, queremos dar una imagen distinta. Como os decía, por ejemplo, aquí no se aprecia que debajo de los barcos va a haber unas luces, aquí debajo, que van a manipular el barco. Para dar un chico. Bueno, un poco más, por favor. ¿Y árboles se van a respetar los que hay o se van a colocarnos los? Árboles yo creo que sí, que se siguen haciendo los mismos. ¿Por qué no le ponen a la acción por dentro de los ámboles? Pero no me lo ponen. Yo creo que lo somos. Si se ha tenido también en cuenta el tema de espacios para el escenario de fiestas, pues sería mantenido. Sí, es un papel. Porque estas plazas de aquí, no sé, son temporales, son unas horas al día. Pero va a quedar presente todo. Y se ha tenido en cuenta ya para el escenario que el pago es por cierto. Las plazas de apartamento van a ser de pago o...? Sí, 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 sí. Esto es todo lo que se capea. ¿Uy, lo del cartel? ¿Han dicho estos carteles? Sí, estos son los carteles expensativos que van a ser así para sobre el luz también, que sea más para consumo de los otros organismos. ¿Eso se van a colocar? Sí. ¿Han dicho al minuto? ¿O me venden? No. ¿El banco? No, los bancos, los bancos, los bancos, los bancos, los bancos, los bancos. Pero no. ¿Y dónde se van a colocar estos carteles? Pues aquí hay claro, si lo voy a decir. Si te gusta el fío. No hay en el minuto. ¿Qué tiene que entender la línea aquí? ¿Qué es lo que va a dar para el total y volver a ver? ¿Ya? ¿Ya? ¿Y si lo voy a decir? ¿Ya? ¿Cómo voy a ser estos puntos aquí? ¿Dónde se anuncia el tema de los trinconcubuses? ¿Puede ser? La propuesta que propone es dejar de ser el tratamiento de la fachada de Santiago de identificar lo que es la Santiago y favorecer espacios también para terrazas. Tenemos la de Vicente, posiblemente mayorsa que hay. Hay otras posibilidades para los bares que hay en esta zona o incluso la plaza de Abasto. Otra cosa que se ha hecho es, ya está previsto con una demora en la reforma de la ordenanza que hemos hecho en un año, de que el tratamiento a partir de las plazas de Abasto puede ser también como el Mercadal y todas las plazas en cuanto a las terrazas ya tienen que tener unas características determinadas. No puedes poner sombrillas, coga a cola, cerveza en la privada. Sino que ahora tiene un mobiliario acorde con una nueva plaza. Queremos significar la plaza y que la gente suba en un sitio bonito. Continuamos con la rueda de inteligencia. Con la devolución de la vacía y el servicio de contrato de obras de personal y instituciones de educa con gestión, adhesión a la transforma electrónica junto a la declaración de facturas electrónicas, contrato menor de servicios para el salario del programa de educación ambiental, y colegas del sistema de medio ambiente, la relación de facturas, la propuesta de gastos, la presupuesto de venta a favor de una persona, a favor de una persona, premise de la norma directa ¡F 염cía o impakinados de la historia! Gracias. En su tributo de la instalación de Teatro Ideal a Radio Popular, y aquí donde mis compañeros os cuentan. Bien, Radio Popular lo que nos ha pedido es la cesión del teatro. Viene como empresa un concierto que se trae de Café Quijal. Sería el día 11 de octubre de 2014 para la organización de este concierto, de un grupo que yo creo que es emblemático y más y me ahora que ha sacado el LP de Morelos que está rompiendo entre las ventas. Adelantar, aunque haya más información posterior, que se va a abrir la taquilla, conseguir las entradas y estarán las órdenes en Internet para que el próximo jueves, a partir de las 12, se pueda abrir ya la taquilla del teatro de 12 a 14 horas y a la vez también en el canal de Internet. Hemos pedido abrir lo que es habitual de taquilla que son los jueves y a la vez abrir el canal de Internet para que no haya diferencia entre por qué solamente Internet o por qué solamente taquilla. Como digo, a partir de los jueves, todos los jueves, hasta que sea el abuelo de agosto normalmente, y en Internet a partir de las 12, como digo, el jueves. Los partidos van a ser de 35 euros lo que es patio de mutacas y plateas y 30 euros lo que es primero y segunda filial. Entonces, felicitar a la iniciativa privada y que hasta la fin yo creo que es magnífica para hacer ese concierto en acuístico con un grupo, como digo, puntero en España y además en una fecha, como se anunció en octubre, que ya hemos terminado todas las fiestas, de todas los pueblos y que bueno, ya entramos en una temporada de programación de teatro que ya más o menos la tenemos cerrada hasta Navidad. Entonces, este concierto de Colón va a ser importante y por eso el sacar las entradas tan temprano. También, de excesión de uso de Teatro Ideal, la Indalo Creaciones, al día 30 de agosto de 2014, va dentro del abono de fiestas, de lo que va a ser el abono de fiestas. Van a venir cuatro obras, seguramente la semana que viene las otras tres restantes, puesto que alguna va con el programa platea, y la obra es Clímax. ¿Qué hay que destacar de esta obra? Bueno, pues que por primera vez va a actuar en nuestro teatro Alicia Morón, artista calaburitana que va a la compañía, y la compañía viene como empresa y hemos querido darles la oportunidad, como sabéis, siempre a todos los artistas calaburitanos procuramos traerlos en aquellos espectáculos que están libres para contratación y en este caso, como digo, vienen como empresa. Por lo tanto, a apoyar a una artista calaburitana, una obra que está triunfando en Madrid, y que, bueno, pues que es distinto a lo que hemos visto hasta ahora, tanto en el tema como en los actores, son actores jóvenes, y con muchísima ilusión. Como digo, entre 30 de agosto. El programa de veladas musicales, bueno, esto ya lo adelantamos en el programa de la agenda, el viernes pasado tuvimos el concierto de Música Cesta, la verdad es que fue muy bien hacido por el público, hizo una noche fenomenal, y el próximo viernes tenemos el concierto en las tres culturas, con Paco Díez y dos más, que nos tiene que definir todavía Paco, y, bueno, intentamos que con estos conciertos, estos viernes, sean unos viernes atractivos en distintos puntos de la ciudad, este, como digo, fue en el Mercadal, el siguiente, el próximo viernes a las 10, va a ser en la judería, va a ser en el patio del centro cultural, con visita posterior a la judería. El 18 no haremos, porque son unas fiestas del casco antiguo y no queremos hacer la competencia, y volveríamos el 25 con el grupo de Beatles en el raso, de canciones de Beatles, y el día 1 de agosto con country, con jazz, con blues, una cosa más tranquila en lo que es la calle Mayor, para aprovechar también que como ya tendremos la inauguración hecha del premio Ocult Campo, pues la gente visita la exposición a la vez que el concierto. Estamos ilusionados con estos cuatro conciertos y creemos que por poco importe, son alrededor de los 9.000 euros, alquilando también la sonarización, pues que podemos dar un atractivo a los viernes y mover lo que es la actividad, principalmente en el casco histórico. Excesión de materiales para las fiestas del casco antiguo, como sabéis, se va a hacer en el entorno de San Francisco de Pío a Sobra del San Andrés. Se celebrará la prueba deportiva, la primera carrera, pediestro de Ciudad de Calahorra, el 3 de agosto, de 11 a 13 horas. Ya, recursos de la reposición presentado en acuerdo de la Junta de Gobierno sobre la delegación de licencia de terraza Valdorado. Valdorado es el que está enfrente del Centro de Salud. Ciertamente hay bares que en el aparcamiento enfrente al VAR tienen terrazas, pero son en calles secundarias en el sentido de circulación, donde van o muy pocos vehículos o vehículos muy despacio. Entendemos que el Centro de Salud es un punto muy importante de la ciudad, tanto de entrada y salida, de mucho trajil, y que realmente sería peligroso autorizar ahí la terraza en el aparcamiento. Sí se ha autorizado las medias barricas o las mesas altas en lo que se ha aterrado, pero pensamos que ahí hay un caos entre entradas, salidas, deprisas, y que no es conveniente. Se ha presentado el recurso de la reposición central y nos hemos mantenido la misma postura que teníamos las semanas. Se autoriza la concentración de vehículos clásicos el día 20 de julio en lo que es calles Pantillas, entre las calles Gallaza y Padre Lucas, de 11 al 18. Tradicionalmente, sabéis que esto lo trae Nacho, el de Carré, trae esta concentración de coches clásicos. Licencia de válidos autorizados y luego la adjudicación del contrato para enajenar el aprovechamiento de 348 hectáreas de madera de pino a central forestal asociado anónima por 5.300 euros. Sabéis que esto se ha quedado desierto y en la posterior plica pues ha salido esta oferta y es la que vamos a ver toda la idea. Yo por mi parte no lo tomo nada más... Un desplazamiento para el escenario de la calle mayor. El escenario de la calle mayor... ¿Tendrás que Santiago no se saida? ¿En el patio de Santiago? No. En la calle de mayor es... En el patio de la calle mayor. En el edificio de Casa Estudar. Gracias. 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 Gracias.